De los ungidos. Y detraer la gente, como le decía yo a alguien, quiere detraer la gente como si fuera... ¡Es aquí! Para que tú no puedas tener un oído audible a la voz de Dios. El Wether me está diciendo a mí que me tengo que acercar más a Dios. Cuando yo veía toda esa casa... ¡Gloria a Dios! Yo no sé si te la vio, pero yo pude ver casas inundadas. No eran casas asoladas. Yo sé que son de gente que, aleluya, que habitan en esos hogares. Y yo digo, Dios mío, ¿tú sabes lo que trabajó esa persona para tener esa casa? Esos carros hundidos. Sí, señor. ¡Aleluya! Esa casa hundida. Que el río entraba, aleluya, y entraba a las calles. Usted veía, aleluya, que usted podía swimming. Aleluya. ¿Usted me entiende? Todo el afán. Todo el afán de vida por años. ¿Sabrá Dios cuánto trabajaron esa gente? Y en un minuto lo perdieron. Pero cuando tú estás aferrado a Dios... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando tú estás aferrado a Dios... Que no tiene nada que... No es malo tener todo eso... Si Dios... Mire, hágalo. Tenga su casa, tenga su carro, tenga tu... Pero me da pena porque ahora esta gente van a estar desconsolados porque perdían su casa. Y si no tenían seguro... Si el carro no tenía seguro, si se le venció... Porque Dios lo entrotuvo tanto. Aleluya, que se olvidó pagar el seguro de la casa, de estos, de los otros. Y ahí estaban... A lo mejor no tenían chavo en el banco, pero lo tenían abajo de allí. El Beymar se le hundió la casa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero qué bueno, escucha, que le queda a Dios. Entonces, en estos momentos es aferrarse a Dios. Porque en cualquier momento, hermano... Oiga lo que se lo digo. Oiga que se lo digo. Yo siento a Dios... Que las cosas no pasen por el lado de usted. Que la alarma no suene. Porque cuando yo veo que en la calle donde yo trabajo... Pasan los carnos de la ambulancia... O pasan los carnos de la funeraria... Me está Dios diciendo... Tú serás próxima. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, no! Eso es para los viejos. ¿Para lo qué? ¡Gloria a Dios! Si usted le va a dar una alabanza, dele la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Pesa, caiga! ¡Te adoramos a Jesús! Y acérquese más a Dios. Y déjese de oír las opiniones de la carne. Y métase en el espíritu. Y dígale a Dios. Señor, quiero estar más cerca de ti. Y que tú me de des el cernimiento... ¡Para cuando tú hablas, yo voy a escuchar tu voz! ¡Y obedecer! ¡Amén! ¡Jaléluya! Porque aquí no me quiero quedar. ¡Amén! ¡Jaléluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el enemigo está pervirtiendo. ¡Mire cómo está la noticia! ¡Pervirtiendo, hermano! Los altares. La iglesia. Está trayendo pichores para... Para que... Para alisar la voz de Dios. Porque la alarma está sonando. Y el que está en el espíritu puede oír lo que Dios dice a la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero hay que paralizar los hombres de Dios en el templo. ¡Gloria! Hay que cerrarle la boca. Que los... Porque al hombre de Dios no le van a cerrar la boca. Pero tus oídos en el demonio van a llegar y te van a poner un tapón. Para que tú no oigas la voz de Dios. Y diciéndote, Dios, ¡escapa por tu vida! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Sé mensajero! ¡Esa es la ataraya! ¡Mátenlo! ¡Claro! 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 ¡Para cuando no! Oiga, mire, tuve en Israel y las montañas son tan grandes que cuando el ataraya subía allá arriba y veía el peligro, él tocaba la trompeta. ¡Gloria a Dios! y cuando se oía los que estaban atentos podían oír que venían los enemigos que venían a caballo los otros estaban distraídos pero el que estaba allá arriba miraba lo que estaba pasando no ignore la voz de Dios usted es hermana, pero usted debió esperar la iglesia llena no no es la iglesia llena Dios me decía ahorita uno que me oiga y corra detrás de mí porque Dios va adelante Dios va adelante Dios va adelante alguien que corra no que esté oyendo que escuche y obedezca porque la clave es obedecer oiga hermano yo puse un video que me llenó de cosas porque me gusta edificar para mucha gente el Facebook ha sido un daño hay gente tan podrida hermano por el internet hermano hay gente altares hermano estoy hablando de personas cuando digo un altar digo una persona porque nosotros somos templos del Espíritu Santo y me da mucha pena yo veo como como están hermano para entretener puse una de esos que hay una mujer ahí con un telavio aleluya está con un coso arriba como se llama con un manto como se llama eso que son los tripes una mujer tripes en un tartal wow es de esas que tienen que se montan en los tubos pero esa se montó fue un manto wow y está prácticamente desnuda y tengo que estar y todo el mundo en la iglesia y yo lo puse para que la gente diga mira pedia esto es fuego extraño y yo le quiero decir eso a lo mejor usted va a esa iglesia y quizá no encontrará a nadie que le murmure en el oído no vea eso algo bajo un ir pero cuando tú consigues a alguien que quiere abrir tus ojos espirituales y quiere darte dos o tres mofetajes el espíritu para que despierten el espíritu no en la carne para que tú puedas oír la voz de Dios audible porque Dios va a levantar su iglesia hermano no crea que Dios está ciego la venida del Señor está cerca usted no oye el otro gloria a Dios usted no oye como se están preparando en el cielo aleluya gloria a Dios gloria a Dios mire usted le da un carnuto tú sabes lo que un carnudo le dice ay si yo tengo 30 años en esto y eso es lo que yo oigo todo el día y al raíz Dios me dice a mí que me prepare gloria a Dios amén amén aleluya no importa si usted no quiere llegar yo le decía a una persona ahorita que no hablé con esa persona pero le mandé un video como le mandé a alguno de ustedes públicalo por favor públicalo públicalo a tus amistades a su nombre gloria a Dios porque los buzones están llenos hermano pero están llenos que Dios está mire hermano que vomita porque nosotros tenemos un privilegio hermano y es tener a Dios nuestro corazón pero al mismo tiempo Dios quiere que seamos instrumentos para su gloria y yo le decía a aquella persona mira ayúdame a llenar el cielo y yo sé que aquella persona está en una cueva está en un lugar oscuro pero ¿sabes qué? ella comenzó y comenzó a tirar todos los pidejos oh gloria a Dios que yo le estaba mira ayúdame que lo único que yo quiero es llenar el cielo hermano es llenar el cielo en la carne no me puede descendir pero si tú entra en un momento en el espíritu tú sabrás cuántos años yo tengo parada aquí gloria a Dios aleluya gloria a Dios si fuera el espíritu de esa vez como a mí han dicho que yo sostengo el espíritu de esa vez aleluya ya esto aleluya esto no fuera mi iglesia esto no fuera aquí un club social una barra eso es así pero un famoso me firmó amén aleluya y yo voy para el cielo aunque tenga amén amén gloria a Dios en el nombre de Jesús amén gloria a Dios en el nombre amén porque esto aquí no termina dígale a tu hermano aquí esto no termina dígale a tu hermano es aquí esto no termina dígale a tu hermano es aquí no termina esto no termina aquí aleluya gloria a Dios de eso vamos a llenar el cielo amén, aleluya porque yo tengo gente hermano, de verdad mis buzones están llenos de gente que yo no sé ni quién son ni dónde están de países del mundo por un video que yo les mandé por una posada que yo les mandé por una palabra gente, digo yo, ¿cómo me conociste? por el video, por la palabra que tú tiras, por el por la estampa, aleluya, porque hay mucha postal que tú puedes mandar, no modificar hermano, vamos a tratar de llenar el cielo, yo no vine aquí para llenar el infierno Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que tú despiertes del sueño de la indiferencia ¡Aleluya! para que pueda despertar a otro levántate para que pueda levantar a otro edifica para que pueda deshidratar a otro, pero es tiempo de sacudirse, es tiempo de sacudirse, es tiempo ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Corre en su presencia! ¡Corre! ¡Ve que es donde él y dile, señor! ¡Sortea a mami! ¡Sortea a papi! ¡Sortea a Aleluya lo que me estaba atando! ¡Lo que me estaba paralizando! ¡Lo que me estaba alir trayendo! ¡Sorteando a mi amiga! ¡Sortea a mi amigo! ¡Sortea al marido! ¡Sortea al nene! ¡Sortea a la nena! ¡Ay! ¡Hija, jesu! ¡Aleluya! 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 en el nombre de Jesús tú tienes que ser alguien tú tienes que ser alguien eso no depende ni de mí porque yo te puedo dar la instrucción pero si tú no la quieres tú tienes que trabajar en ti pero por favor si tú tienes Facebook tú tienes Facebook, tú tienes internet Twitter Instagram por favor dale a conocerlo a él hay alguien tú no sabes, hay alguien esperándote hay alguien esperándote en un cuarto oscuro hay alguien esperándote, aleluya en un lugar de tiniebla oh gloria a Dios y ellos están ahí, ahí mirando mirando, mirando y si tú lo que te pones a hacer show ellos dirán, no, no, de ahí estoy show es algo, es algo, el alma porque hay un hombre adentro que dice sáquenme de aquí, sáquenme de aquí sáquenme, habrá alguien que me quiere sacar de aquí aleluya 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 santo poderoso Jesús poderoso Dios es poderoso amén Dios es poderoso amén desde esta noche Mary Jumai como es un americano and do something no llenes tus buzones no llenes tus buzones si los vas a llenar buscar a alguien tira, 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 tira yo yo he pensado por mi mente voy a cerrar mi página no, ahora voy a abrir la de la iglesia también voy a abrir la de la iglesia y si tengo que hacer una nueva de la iglesia bien profesional lo vamos a hacer amén gloria a Dios porque yo no me voy a morir sin dar a conocer a Cristo yo voy a dar a conocer a Cristo hasta que esté en coma yo voy a dar a conocer a Cristo hasta que me quede suspiro de vida y alguien Dios me dijo yo nunca me he quedado solo si alguien no me quiere oír no te preocupes mi sierva como vos en desierto abre tu boca porque alguien 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 si me va y mi sierva yo nunca me he quedado sin testigo yo nunca me he quedado sin testigo santo edifíquese hermano y comienza a ver eso para que usted vea otro señor ahí yo no sé si es pastor quitándose la camisa y comenzando a relajar con la camisa en cuero allí en el altar hermano entonces tú vienes y está hablando y viene el demonio tú me lo dijo tú estás mirando pero si tienes discernimiento tú para el mismo demonio sí señor, así es get out the way God is calling me Dios me está llamando a mí y me está llamando con voz audible hermano este es tiempo aleluya de correr a Dios porque hacer su voluntad es mi deleite póngase para Dios no se preocupe tírese todas las fotos que usted quiera a que sepa que usted está vivo todavía pero no se olvide de dar conocer a Cristo no se olvide que hay alguien que esté esperando por usted no pierda su tiempo gloria a Dios no tiene disparates y basura aleluya alguien te está mirando y alguien te está oyendo y alguien con gloria a Dios tú te crees que yo voy a hacer por nadie el día que Dios me diga yo cierro pero yo voy a dar a conocer a Cristo pero hermana todo día usted me ha mandado un video todo el día pues todo hasta que despierte hasta que despierte hasta que despierte y te voy a mandar video que te debemos ofrecer a la carne te voy a mandar video aleluya que te tropea la carne que te martirice la carne que me coja odio que no quiera verme para cuando esté frente de Dios diga yo era quien te hablaba amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya que adoramos Dios si señor yo le adoro póngase pa Dios y dígale señor dame discernimiento pero en el espíritu porque hay discernimiento que es en la carne y el discernimiento de la carne aleluya opaca la voz de Dios y no deja ver a Dios y no deja oír a Dios ah mira eso es para aquí eso es esto eso es no, no, no discernimiento en el espíritu aféle aféle Dios me está entrando Dios me está hablando Él me conoce ¿cuándo lo creen? amén que Dios no conoce amén y Dios te está llamando para que los veas conocer a Él en estos tiempos ay hermano yo no puedo jugar y no puedo usted puede hacer lo que usted quiera pero saque tiempo para Dios amén ay amén saque tiempo para el Señor ¿verdad rubia? saque tiempo para Dios y usted va a ver que Dios le va usted saque tiempo para Dios le va a descornetar y usted no siente como ya está ya no quiere pecar ya no quiere hacer esto ya no quiere la cosa esa que usted hace en la calle ya no quiere cuando te llama la chilla cuando te llama el chillo cuando te llama el amiguito la amiguita el tío el primo gloria a Dios cuando te llama el enemigo el diablo los demonios la malicia get out of my way amén amén gloria a Dios eso es basura yo quería i need the holy spirit i need the fire for the holy code aleluya i need the trust to the floor i want to be the blood of Jesus i want to be covering me in my family i need i need chingas i need gracias a la machaca atamanso no 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 mi suegra necesita liberación ores machaca que quiera que quiera oh yo 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 tené contigo la machaca manso que pero déjame 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 reprender estos demonios déjame reprender esta malicia porque los demonios aleluya si tú lo aceptas ellos te reprenderán a ti cataral para que no te acerque al río de Dios para que no te acerque al maravillón de Dios para que no pueda ver a Dios y los demonios me traen y te ministrarán que tú sentirás gloria a Dios y Señor aleluya regalgo regalito Dios gloria a Dios santo si tiene algo tú dirás es poco es un poquito la viuda dijo mira yo nada más tengo un poquito de harina y un poquito aleluya y aceite para comer y que lo muramos yo y mi hijo y el profeta dijo vete a las casas de tus vecinos y recoge todas las cántaras vacías no estoy predicando pero siguiendo a Dios amén gloria a Dios te espera la panchita panchita no es para ti yo siento que Dios Dios tiene una palabra para la gente aquí amén amén aleluya y yo me puse a pensar wow cántara ella fue donde las vecinas y buscó de su nebo aleluya porque yo me imagino y termino con esto que el profeta como tú venías yo soy la casa aleluya ellos se mantenían la luz era la lámpara con aceite amén entonces en cada casa que había una lámpara aleluya había luz pero parece que el profeta pasaba por ahí y nada más vio la luz de la viuda y dijo para esta ciudad está apagada déjame entrar aquí donde hay luz y entró y le dijo mira y le dijo no no hay un chiste de harina y aceite pero tú tienes alis tiene algo porque mira todo el vecino como está no tan desbaratado vete allá donde está todo ese vecino vamos a echar aceite vamos a echar aceite hace parte de la ciudad alguien que diga vamos a buscar aceite vamos a buscar aleluya las cántaras vacías aleluya de que alguien diga yo hoy no voy a entrar a la casa de Dios vacío yo voy a buscar una vacía eso es lo que hace falta para qué para que se derrumbe el principado el gobernador de la tiniebla que está visitando en tu casa tu familia oh rabazanda y tú digas oh porque al diablo no le gusta hombres y mujeres que anden con cántaros de aceite porque él dice oh esto van a prender la ciudad esto van a prender ay aquí se va a encender necesitamos el diablo dice una ciudad oscura pero yo no hay un hombre de Dios que se levanta una mujer de Dios que se levanta yo tengo aceite hay que buscar los cántaros los cántaros yo no sé como se los vasos en inglés que se dice aleluya yo tengo el vaso entonces él fue donde la viuda y dijo esta mira caminé la ciudad y nada más veo un lugar donde hay luz y entró ahí y comenzó a negociar con la viuda y dijo muchachos la viuda tenía luz había aceite oh gloria a Dios aleluya parece que era prudente porque había cinco que eran imprudentes padre tengo la opción de predicar pero no voy a predicar esta noche yo no sé quién es tu amigo tu amiga tu tío tu primo no sé con quién tú estás jangueando yo no sé quién no sé pero busca gente que tengan aceite en la vasija porque te une a esa persona y la persona dice tengo aceite nada más eso es lo que tengo porque mira el carro se dañó la casa se hundió pero me queda aceite me queda aceite y si hay aceite aleluya el profeta eso es suficiente ahora vete sal de la iglesia sal de la acomodación está muy cómodo está muy cómodo sal sal y vete a los vete búscalo y dile ven 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 yo sé lo que te hace falta es aceite vecina que te hace falta te hace falta el aceite yo te voy a llevar a la gasolinera donde te van a llenar te van a poner te van a dar el premio que la abuela vecina y en tu casa lo alumbrará todo estoy hablando mucho es aceite es aceite lo que hace falta eso es lo que necesitas eso es lo que necesitas eso es lo que necesitas no necesitas dinero no necesitas un nuevo corazón un nuevo corazón no necesitas todo esa señora la va a tener aceite y mira tenía un espíritu aleluya con todo yacente tenía un espíritu como me voy a morir no no te vas a morir dice que ella fue la obedeción porque la clave rubia es obedecer cuidado quien te quiere paralizar acostumbrarse a andar con gente conectada porque el que está conectado tiene flashlight y cuando tú vas por la oscuridad te dicen te cuida a ver una piedra te vas a caer por ahí aleluya esta semana hubo un accidente cerca donde yo trabajo y yo antes de llegar al trabajo yo lo vi un demonio un demonio hermano aunque usted no lo crea en los aires están llenos de demonios mi hermana sabe que yo yo vi esa visión donde había ángeles blancos y ángeles negros y estaban flat volando en los aires buscando decía el que me llame voy y Dios me dijo los negros están esperando que los llamen vienen del infierno y ellos ministran no le importa el cristiano que esté 20 años en la iglesia por eso es que tú tienes que tener el espíritu de discernimiento para que entiendas cuando el demonio viene vestido de luz porque es tiempo hermano que la iglesia abra los ojos espirituales porque Dios te está llamando para despertar esta ciudad pero si tú duermes y te está dejando entretener por los demonios tú tienes que cancelar esa orden y correr por tu vida y yo sentí ese demonio de risa en la cara mía y me fui a mi trabajo oh gloria a Dios y el demonio quería porque yo lo reprendí ese día fe tu fe hay siempre te demora y sabes que chido por eso cuando usted reprende el diablo usted tiene que estar lleno del coraje de Dios de la opción y el poder de Dios porque cuando tú reprendes un demonio y paralizas la potestad del infierno se van a levantar un demonio de venganza por eso aquel día cuando tú estabas en la esquina que me fuiste a buscar aleluya yo decía oh gloria a Dios no 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 dejen los carros así gloria a Dios y vamos a hacer guerra porque aquí hay un gobernador que quiere matar a alguien y cuando hay que parar hay que parar el rubio pero tú tienes que morir el discernimiento de Dios oh gloria a Dios mi alma te adora aleluya de allí ese demonio estaba levantado pero Dios dijo mire hermano le voy a decir esta verdad le voy a decir esta verdad Dios me dijo y aunque yo me vaya de ese trabajo nunca de Jesús hay que coger el tiempo como tú le haces al nene y hay que pararse un rabasando porque hay un momento donde la la tiniebla y la luz están peleando y Dios está buscando a alguien que haga guerra que se ponga en el vallado que se ponga vamos hay mis son pares hay mis son pares porque quiere matar a alguien quiere pero que bueno que Dios dijo quédate ahí que ya viene yo no sé cuántos minutos duró pero una hermana de aquí gloria a Dios una joven que siempre atapa ahí al baño le pide permiso hermano que usted cree que usted cree que usted cree gloria a Dios aleluya ella no está aquí esta noche voy a trabajar esta tarde y estaba y después rato yo llegué estaba frizada pobre salía del baño haciendo guerra y cuando ella viene aleluya me está contando su situación y que yo dando palabra de Dios tú sabes por qué porque hay que hacer guerra hay momentos que el diablo te va a mandar a alguien o te va a poner bici o te va a poner aleluya pero no importa en el momento párate pero hermana apaga la estufa deja de estar hablando espérate espérate una vez yo hace como 20 años atrás estaba hablando con un siervo de un hombre se dañó después el camino pero un siervo gloria a Dios aleluya y él me decía sierva ahora mismo llegó la hora de orar y eso es de Dios y se iba a orar pero ya llegó el tiempo aleluya que ella nos decía así hay que tener cuidado esto no es un comodicín oye me toma este juguito ahora no esto es una costumbre amén y yo le dije y comencé a administrar esa vida y que tenía esa vida hasta que mentales unas voces de hasta que mentales porque el diablo usa la mente aleluya como campo de batalla oh gloria a Dios aleluya y yo le decía párate de frente sacúdate y chen 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 no te detengas por las voces que tú oyes así es señor ahora tienes que balancear tu vida porque el pecado y y bien estoy aquí pero mi mente está allá don't see don't see y no no hay gente no pueden ver vestidos no pueden ver con mucha holy 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 vaso taz y cuchara pero los demonios nos conocen y no es que los hermanos nos conozcan porque hay gente equivocado conmigo y contigo también es que los demonios te conozcan amén es que Dios diga esa es la sielva mía es el sielvo mío nadie te va a poder tocar yo no sé que tiempo yo dure aquí pero donde yo trabajo y aquí en esta casa y donde quiera que yo vaya y alguna de ustedes os vamos a decirlo todos porque después se ofenden cuando Dios da una palabra y usted trabaja la palabra que Dios le dio porque hay gente que no tiene pero cuando tú trabajas y tú te pones para Dios Dios honra lo que le honran amén y la Biblia dice aleluya que Él paga en abundancia a los fiel amén para Dios y que corría el sabio rubia y se hará más sabia más sabio corrige el sabio y se hará más sabio corrige el agnesio y se hará tu enemigo lo tengo ahí lo voy a buscar en el verso de la Biblia y se lo voy a poner a corte entonces yo no sé cuándo quieren ser sabios pero yo no sé lo que quiero ser amén sus ovejas oyen su voz y le siguen sígueles si usted oveja de lo contrario no puedo decir más nada pero Dios es real amén y es tan real como que nos disfrutamos esta noche y Él no tiene que ver es ver un auditorio lleno para decirte a ti personalmente que Él te está llamando amén tú le digo everything tú tienes que soltar todo lo que te te está paralizando y que esta noche desde esta noche mire terminé ustedes vean ustedes ríanselo en la cara al diablo amén ríanselo en la cara al diablo ¿sabes con qué? váyanse los que tienen en Facebook siéntense dos segundos y díganle en la pantalla sí porque la gente está hundiendo por el teléfono por el white pues yo no sé por la cuestión esa están hundiendo hermano a mí me mandan a ti que la cosa de jugar mira mira vamos a respetarnos vamos a respetarnos si ustedes están en eso y me quieren mandar yo lo digo de día a hora y que lo sepan y que si la hermana quiere ponerlo que no ponga y que no ponga nada pero que le quede bien al diablo mi tiempo yo oyendo la alarma de Dios que está sonando a mí no me mandan el frente con el dedo de juguete yo no voy a jugar más con el diablo a mí se me acaban los minutos con él si lo ven por ahí y si le preguntan diga bueno ella está diciendo que se te acabaron usted está cogiendo el teléfono por eso porque se están acabando los minutos se acabaron los minutos y ella dice no cuente con ella pero a mí eso desde ese partido yo he visto muchísimos altares hundiéndose y gente se están hundiendo cuídense de eso no hay con él que está jugando el diablo usted puede estar jugando a cristiano pero el diablo no está jugando al diablo hay muchos cristianos jugando a cristiano pero el diablo no está jugando a diablo oye esto rubio cuando el diablo te 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 mándalo de donde era al infierno no está jugando